La palabra de hoy es Gacela La gacela se encontraba en toda Palestina y aún hoy se la encuentra allí. Es un animal pequeño, algo más de un metro de largo por 0,53 metros de altura y muy hermoso y ágil. Todos los machos, como las hembras, tienen cuernos, pero los de los machos son mayores. La gacela era contada entre los animales limpios y por ello se la podía comer. Se la cazaba para la mesa de Salomón. Los escritores bíblicos la admiraban por su velocidad y gracia. Su nombre aparece en el de los hombres y mujeres judíos. Ya que Dorcas, la famosa mujer mencionada en el libro de los hechos, significa en hebreo gacela. La gacela hembra en realidad es una cabra montés. Otros creen que es un antílope y se inclinan por la idea de que no se puede precisar con exactitud a qué animal se refiere. Pues que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra. Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra.